La vida y al revés la tristeza de que ya son 20 años de la última, quizás, gran gloria o gran hazaña, vamos a llamar, de llegar a un mundial. Un 19 de septiembre, hace 20 años atrás, se dio uno de los mayores logros de nuestro fútbol, porque se consiguió por primera y única vez la clasificación a un mundial por mérito propio. Ha pasado 20 años y todavía sentimos el cariño de la gente, todavía sentimos el recuerdo de toda la época vivida. El sueño Estados Unidos 94 comenzó a escribirse el 18 de julio de 1993, ocasión en la que Bolivia visitó a Venezuela, abriendo el grupo B de las eliminatorias. En Puerto Ordaz, nuestra selección saboreó un vino tinto al golear 7 a 1 al equipo dueño de casa. Uno mira hacia atrás y parece que fallé, tan rápido, pasaron 20 años, de algo tan lindo que nos alejó tanto a todos. En ese entonces, el migotón apostó por la experiencia de Carlos Truco en el arco, reforzado por la solvencia y seguridad de esa línea de tres con Marco Sandy, Gustavo Quinteros y Miguel Ángel Rimba. Una cosa que tenemos marcada en la memoria y en el corazón, porque ha sido algo especial, he sido bendecido por Dios de ser parte de ese grupo, de haber conseguido esas cosas. Para destacar también todo el despliegue y el esfuerzo de Luis Héctor Cristaldo y Carlos Fernando Borja, quienes cumplieron a cabalidad como volantes carrileros, un puesto nuevo para nuestro balompié. Un rico medio campo donde Milton Melgar con su pausa y su visión de campo manejaba a los hilos del equipo. Al menos yo, jamás me voy a olvidar porque ya yo estaba en mis últimos cartuchos y era mi última oportunidad. Todo el talento y la elegancia de Julio César Valdivieso. También estaba Ervin Sánchez, para muchos el jugador más completo, porque fusionaba la garra y la fuerza europea con el talento sudamericano, sumado a ello su fantástica pegada de larga distancia. Sin embargo, llamaba más la atención Marco Antonio Echeverry y toda su magia que desplegaba en cada encuentro. Completando este equipo de lujo estaba William Ramallo, el goleador de América. Lo llevo muy 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 en el corazón y en verdad me he hecho una marca para toda mi vida prácticamente, hasta que me vaya al cajón, y orgulloso de ser boliviano. Un partido clave en este camino fue el que se jugó el 25 de julio, fecha en el que La Verde recibió a Brasil, encuentro que favoreció al equipo de todos por dos goles a cero. En esa jornada Brasil no solo perdió el partido, sino un invicto de 40 años en eliminatorias, mientras que en Bolivia cada vez más se acariciaba el sueño mundialista. Hasta el día que cerremos los ojos vamos a colorear siempre de esa, yo creo, esa hermosa selección y esos momentos hermosos que hemos pasado con la gente también. El único recuerdo ingrato de aquella memorable jornada es que Seti, el arquero de Brasil, y Miguel Ángel Rimba dieron positivo por mate de coca y el control doping. Para tranquilidad del rival alteño y de todo el equipo, ninguno de los dos jugadores fueron sancionados. Fue un momento muy duro, cinco días donde no pude dormir, no podía comer. Otro duro golpe que recibió el cuadro nacional fue el 29 de agosto, cuando en Recife Brasil se vengó de su derrota en el Hernando Siles. A pesar de perder 6 a 0, Azcar Gorte y sus dirigidos fueron bien recibidos en su retorno a La Paz. Ese ánimo que es muy especial, digamos, del participante número 12 dentro de la cancha, es tan importante que se hizo sentir. A la última fecha de las eliminatorias, Bolivia llegaba con 10 puntos, las mismas unidades que tenían Brasil y Uruguay. Pero la verde tenía mejor gol diferencia, por eso un empate le bastaba para clasificar. El equipo de todos se puso en ventaja con el tanto convertido por William Ramallo, que conseguía su séptimo gol en eliminatorias. Y a pesar del empate de Ecuador, Bolivia conseguía su primera clasificación a un mundial. El alocado festejo que comenzó en la cancha se prolongó en el avión y se extendió por todo el país. Por primera vez en su historia, Bolivia inscribió su nombre entre las 32 mejores selecciones del mundo. Fue una linda fiesta. En el avión parecíamos que veníamos, que estábamos en una casa porque era una bulla, todo el mundo cantaba, todo el mundo se abrazaba. A tal punto que quien manda en el avión se cansó de pedir calma y creo que también hizo parte del festejo de todos nosotros. ¡Feliz! 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 Gracias.